Bien, ahora vamos a comenzar. Tenemos 0% en energía solar, un Power Solar Matter y un Power Matter IR, que es la energía de infrarrojos. Tenemos 100%, porque no está prendido. Alexa, prende red light. Muy bien. Y ahora tenemos más o menos 500 watts sobre metro cuadrado. Tenemos una protección. Vamos a resetear esto. 1, 2, soltamos. Del 0, 0%. Vamos a dejar que se quede un poquito fijo. 1, 2, 3. Más o menos, ahí está. Vamos a poner lo que es ahora una película reflectiva. Ahora, tenemos 3M, Night Vision, 35. Vamos a ver cuánto nos proporciona. Tenemos nada más y nada menos que 60. 61%. Son 193 watts sobre metro cuadrado. 60% de protección de infrarrojo. Tenemos 38 BTUs. Este es Night Vision de 3M. Ahora vamos a mostrar otra película que existe en el mercado, que nos brinda una protección de 75%. Nos baja a 124 watts sobre metro cuadrado. Y tenemos 31 BTUs. Y ahora vamos con nuestra película, Double Silver. De Sony Tint, con una protección del 90%. Nos baja a 49 watts sobre metro cuadrado. Y tenemos 13 BTUs en el solar. Eso es lo que nos proporciona una protección reflectiva. Ahora, vamos a continuar sin corte para que ustedes vean lo que es un efecto reflectivo. Si yo voy para afuera. Vamos a poner la película por dentro. Y este es el efecto vidrio que les mencionaba. Vamos a ver qué es la pared. Queremos 100% reflejo. Si no hay nada, pues ahí está. Ahora bien, la mayoría de las personas cree que este es un espejo. Pero, como ves, tenemos efecto espejo. Espejo, 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 espejo. Y tenemos claridad. Claridad. Ok. Regresamos. Espejo. Vamos a ver qué pasa si se voltea. Ya lo colocamos. Espejo. Y espejo.